Ven y compra este GRAM 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Radio AM FM estéreo. Computadora de Yaki. Seguros de protección para niños. Bolsas de aire de pasajero. Seguros eléctricos de puerta. Reproductor MP3. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.